El primer síndico procurador del Ayuntamiento de Chilpancingo, Andrey Acerf Marmolejo Valle, señaló que es ilegal el movimiento de la sección 14 del Sindicato Independiente del Ayuntamiento de Chilpancingo que exigen la solución a demandas laborales. Lo anterior, respaldado en la toma de nota dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que el primer síndico hizo entrega a este sindicato. Marmolejo Valle indicó que al no tener registro han incurrido en faltas administrativas para impulsar su movimiento de demandas laborales desde hace 15 días. La bajadora no será afectada en estas condiciones, pero también la ciudadanía que necesita los servicios. Yo entiendo que esa va a ser una decisión y definición que ustedes van a tener que tomar como grupo, como sindicato. Yo hago lo que es el presidente como apoderado legal de este ayuntamiento y llamamos a que exista la unidad y la reconciliación para poder establecer una nueva ruta. Los integrantes de este sindicato independiente se movilizaron en calles, avenidas y protestaron en la esplanada de la Comisión de los Derechos Humanos, donde tratan de hacer valer una solicitud de audiencia con la alcaldesa Normotilia Hernández Martínez. RTG Noticias, Felipe Zurita.